¿Qué es el ballet de Incluyente? ¿Qué es el ballet de Incluyente? ¿Qué es el ballet de Incluyente? Y, bueno, se trabaja con las personas con discapacidad, los chicos del CAMP de Poshkali, que está por la peli. Se trabaja también con personas de la tercera edad, de dos asilos. El CAMP son alrededor de 35, 40 chicos, la mayoría de ellos con discapacidad intelectual. Y ha sido explorar, experimentar con ellos, probar cosas. Y poco a poco se ha ido creando esta pieza. Y, bueno, en escena lo que vamos a ver es danza, vamos a ver un poco de poesía, vamos a ver algún movimiento. Probablemente también veamos mucho caos, lo cual es normal. Normal por ser tantísima gente. Por la gran cantidad de personas que son, es prácticamente imposible, es muy complicado. También por cuestiones de recursos, es muy complicado. Pero si tienen la oportunidad de asistir ese día, los chicos se los van a agradecer, nosotros se los van a agradecer. Y ustedes se los van a agradecer.